Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis juguetes de Transformers y vuelvo después de un tiempo ausente los video reviews a ser uno y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Sideswi de Transformers Robots Indies Guide 2015 Clase Warrior bueno, aquí podemos ver esta hermosa figura de Sideswi de Transformers Robots Indies Guide 2015 como pueden ver es un auto deportivo color rojo, muy parecido al diseño de la serie podemos ver por ejemplo, bueno, podemos ver que esta es su espada, ya que es un ninja junto con Drift y Windblade y bueno, aquí podemos verlo, tal cual les dije de color rojo, podemos ver por ejemplo que aquí tiene unos símbolos orientales, aquí en la parte trasera del vehículo y aquí también unos símbolos japoneses en la parte de atrás del vehículo podemos ver por ejemplo, podemos ver por ejemplo sus espejos retrovisores los cristales laterales y el parabrisas son transparentes podemos ver que las luces son de color azul podemos ver unos radiadores acá debajo de las luces y aquí esto es su parrilla esto que está en color negro podemos ver el símbolo autobot en la punta del capó bueno, podemos ver que los rines de las ruedas no tienen pintura son negros igual que lados neumáticos las chapas de las puertas también podemos ver por ejemplo que sus luces no están pintadas sus luces traseras aquí está el espacio donde se pone su placa patente su alerón o spoiler, como quieran decirle sus escapes acá que no están pintados tampoco su radiador trasero muy muy bonita esta figura además, bueno bueno las ruedas se deslizan perfectamente y bueno ahora voy a hacer un comparativo en modo vehículo por ejemplo aquí está junto a mi otro Sideswight el de Revenge of the Fallen podemos ver que son exactamente el mismo tamaño aunque este es un poco más largo que este como ustedes pueden apreciar y bueno ahora vamos a pasar con la transformación bueno lo primero es que vamos a desprender esta esta pieza de los costados desprendemos lo que son los paneles de los paneles laterales delanteros del vehículo y ahora vamos ahora toda esta toda esta pieza que se supone que es el frente del vehículo y el parabrisas va así ahora a continuación bueno vamos a separamos en dos la parte trasera que después va a pasar a ser las piernas ahora este panel el trasero del vehículo uno de los paneles trasero laterales del vehículo lo lo levantamos este panel bueno se supone que es su pecho ahora vamos ahora a repetir el mismo paso del otro de la otra pierna vamos a hacer unos ajustes para que esté más estable ahora vamos a vamos a girar estos paneles así 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 giramos estos paneles vamos a hacer unos ajustes y ahora a continuación este panel lo subimos y forma su pecho ahora ahora vamos a tratar de ensamblar los los brazos así vamos a hacer unos últimos ajustes le ponemos su espada y ahí tenemos amigos y amigas a Sidesway de robots in giga y 2015 absolutamente transformado en su modo robot y bueno voy a hacer un alejamiento ahí pueden verla muy bonita vamos ahí podemos ver por ejemplo su cara bueno muy parecida al diseño de la serie también lo bueno de esta figura es que es parecido al de la serie y bueno aquí podemos ver que también tiene unos símbolos orientales aquí en el pecho y bueno ahora vamos a hacer unos comparativos por ejemplo aquí está junto a Bumblebee de la misma línea como pueden ver son exactamente el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y ahora otro comparativo más aquí está junto a su compañera Strongarm también del mismo tamaño ya que al igual que Bumblebee este y esto son también clase Warrior y último comparativo último comparativo aquí con su novia Windblade también son exactamente el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno 100% recomendable esta figura a mí me encantó demasiado esta figura y por eso quise comprarla porque a mí la serie Robot Syndicate también me encanta Robert Syndicate 2015 y bueno 100% recomendable comprenla en alguna tienda especializada donde la encuentren suelta o con empaque pero esta yo la compré en una tienda en el centro de Santiago y con empaque o sea sin empaque la compré no la compré con envase incluido así que la compré con empaque y me costó como unos 14.990 de precio y bueno 100% recomendable comprenla si quieren búsquela en alguna tienda donde la encuentren con o sin empaque o en el Persa Bio Bio también con esa misma característica y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten pinchen me gusta y suscríbanse cuando vean este video soy TF Coyote F1 adiós hasta la próxima chao camifuera chau